Aleluya es continua oración por tu vida Tabita por tus hijos por tu matrimonio por tu economía por tu casa para que haya en tu vida un sobrenatural rompimiento un quebrantamiento de toda tiniebla de toda obra de maldad que se manifieste en tu casa en tu vida, en tu familia la gloria del eterno oramos por tus hijos clamamos por tus hijos oramos para que tus hijos tengan un sobrenatural encuentro con el dador de vida a través de nuestro Mesías Yeshua oramos cada día para que tu Tabita viva la experiencia tengan la alegría de recibir las llaves y el título de tu casa propia ver a tu esposo transformado, libre caminando en victoria en bendición Yeshua, nuestro Mesías vino a dar a ti Tabita vida y vida en abundancia Yeshua vino a deshacer toda obra de maldad Él vino a proclamar libertad a los cautivos y hoy nosotros nos tomamos de esa palabra dada por el profeta Isaías en el capítulo 61 el Espíritu del Eterno está sobre nosotros nos ha ungido Yahweh para proclamar libertad a los cautivos libertad a los cautivos libertad al alma de tus hijos hablar bendición a tus hijos hablar el favor del Eterno al corazón, a la vida, al alma a la mente, a la vida entera de tus hijos a proclamar que el reino de los cielos es una realidad en tu vida en tu casa, en tu economía en tu salud recibe vida Tabita sanidad total en tu vida en tu cuerpo sanidad en tu economía sanidad en el corazón en la mente de tu esposo un hombre transformado un hombre que ama la palabra un hombre que contigo ora orando por tu mamá clamando al Eterno por tu mamá por su salud por su corazón que el corazón de tu mamá sea sanado que todo dolor toda la amargura todo ese dolor que se produce una madre por la pérdida de un hijo que el Eterno a través del Ruah Hakodesh traiga a la vida de tu mamá una total sanidad una sanidad total en la vida de tu mamá en tu vida como hermana, ¿cierto? el impacto el recuerdo ese momento tan duro de ver a tu hermano que ese momento que provocó dolor tristeza eso sea quitado de la vida de ustedes y sea la vida de ustedes el alma de ustedes sanada completamente por el poder del Espíritu Santo Tabita oramos por las familias en tu ciudad oramos por los niños por los jóvenes por los ancianos por los hombres por las mujeres oramos para que allí en tu ciudad haya un despertar en el corazón de las mujeres a orar aclamar aclamar Tabita bendecida tu vida tú sabes que te amamos esta mañana cuando estábamos orando por ti fue bonito escuchar a todos hablar palabras de bendición para ti profetizar sobre tu vida hablar el favor del eterno en la vida tuya proclamar que los cielos de los cielos de Yahweh nuestro Elohim se abren sobre tu vida Tabita bendecida en el nombre de Yeshua nuestro Mesías bendecida con paz con gozo con sabiduría con provisión bendecida con sanidad total en tu cuerpo bendecido el corazón de tu marido bendecido el corazón de tus hijos bendecido el corazón de tu mamá bendecido el corazón de toda tu familia tus primos tus primas tus tíos tus tías todos caminando en bendición que los enfermos sean sanos en el nombre de Yeshua que los cautivos sean libres en el nombre de Yeshua oramos Tabita para que los jóvenes sean libres por el poder de la palabra libres por el poder del nombre de nuestro Mesías Yeshua que nos redimió que dio su vida por nosotros que pagó el precio para nuestra completa y total salvación bendecida Tabita bendecida por la palabra Gracias.